Hola, mi nombre es Liliana Bustamante y quiero hacerte una invitación muy especial. Tendremos un mega open house el próximo 18 de mayo en Oasis Bar Square. No solamente vas a ver una propiedad de lujo espectacular, sino que también vas a poder apreciar más de 20 obras de arte en toda la propiedad de diferentes artistas hispanos. No dejes que te lo cuenten, agéndalo, mayo 18, a partir de las 7 de la noche, Mega Open House. Te espero. ¡Gracias!